Es la cuarta edición de nuestra correcaminata solidaria y bueno, justamente la palabra lo dice. La idea es todos los años intentar colaborar con diferentes comedores de la ciudad de Mar de Plata y de Batán. Y bueno, en este caso nos tocan dos comedores de la ciudad de Batán para, bueno, justamente ante ciertas situaciones que hoy por hoy siempre se están viviendo acá en nuestro país, intentamos desde el lado del deporte no solo colaborar, sino también traer salud a las personas y a la gente que quieran colaborar. Por eso hay dos modalidades, que es la de tres kilómetros, que es para caminar en familia, con amigos, con el perro, con lo que sea, pasar un lindo domingo. Y después, bueno, tenemos también esa beta competitiva con los 10 kilómetros, que bueno, que es aquellas personas que habitualmente entrenan. La carrera no es que es algo nuevo, sino que hace muchos años que se gestó y se perdió en el tiempo. Entonces, bueno, la idea era reflotar, pero que no sea una carrera solo competitiva, sino que tenga un fin solidario para poder acercar a la universidad, a las personas y a la gente. ¿Esta edición a qué comedores va a ayudar? Gotitas de esfuerzo y el sueño del pibe, que bueno, son dos comedores, como habíamos mencionado, de la ciudad de Batán. Tenemos una lista de alimentos, que son los alimentos no precederos, es un paquete de arroz con una lata de tomate, pueden llevar fideos, pueden llevar leche en polvo, leche chocolatada o, en su defecto, el Nesquik y la leche ya sea de larga vida o en polvo. Pero bueno, tienen que armar como si fuera un kit, como nosotros le entregamos, de por lo menos un paquete de arroz y de fideos con una lata de tomate o la leche en polvo con el cacao, ¿y el recorrido cómo va a ser? Bien, nos vamos a juntar el mismo domingo, a las 7 y 30 empieza la entrada en calor en Plaza España de Libertad y la Costa, a las 8 de la mañana larga la carrera, se va a largar con todos los, digamos, 10 kilómetros adelante y la gente que la va a caminar y la va a trotar despacito, que son los 3 kilómetros atrás, todo en dirección a Avenida Constitución, hay un retome que va a estar señalizado, ¿sí?, para los 3 kilómetros, donde no solo va a estar un arco de retome, sino también va a haber un puesto de hidratación y los que corren los 10 kilómetros en Avenida Beltrán va a haber otro puesto de hidratación y unos conos y todo va a estar fiscalizado por la Federación Marplatense de Atletismo. ¿Y cuánta gente se anotó hasta ahora? ¿Se sabe? Bueno, rompimos, sí, rompimos récord, estamos muy contentos, hay 1.050 personas anotadas, mucha gente se anota en verdad para colaborar, el año pasado la corrieron, el número exacto obviamente no se puede dilucidar porque fue una masa muy grande, pero vinieron 650 personas aproximadamente y este año tenemos pensado de que estaremos entre las 800 y 850 personas.